Hace tres escasos días que Marinelle Pen entró a presidir la Comisión de Francia en la Comunidad Europea y ya se están viendo cosas positivas. Fíjese usted, en la Plaza de la República ya no están esas fotografías pornográficas que había, esa exposición pornográfica que degradaba al ser humano, que quitaba la cultura francesa, que quitaba la moral, que quitaba la ética social. Ya no están. Ustedes pueden ver debajo de la estatua de esta Plaza de la República, del monumento, había una gran fotografía de entre homosexuales que criaban un niño. Ya no están. Y también el mismo día, el mismo día que Marinelle Pen ganó, ese mismo día le pidió a Holán que disolviera la Asamblea Nacional. Quiere decir que convocase a elecciones. Aquí han habido, bueno, el día del 25 hubieron algunas reacciones por medio de los árabes que hicieron una concentración en la Plaza de la Bastilla, pero eso no quedó en nada realmente, ¿no? Ahora lo que sí se ve es que el árabe está poniendo más atención en su trabajo. Por ejemplo, ya lo he visto, antes realmente no limpiaban bien las calles porque realmente pasaban de largo cuando había sucio, ahora se detienen. Y realmente esto ocurre porque los propios árabes han votado por María LPD. A los árabes no les convenía el Partido Socialista ni realmente no les conviene a nadie por la pérdida de empleo, por la subida de impuestos, por el recorte de salarios, por la inseguridad. Realmente no. Fíjense, no hace nada que entró María LPD y ya realmente ya hay resultados. Y resultados muy positivos porque se quitó la pornografía que había en la Plaza de la República. Una pornografía que realmente le dañaba la mente a los niños, a las personas, a los turistas que venían aquí. Porque eso no es ninguna innovación. Eso realmente es una corrupción mental. Una corrupción que ellos aprovecharon, pero ellos, los socialistas, aprovecharon como campaña política que no les sirvió ni siquiera para subir la popularidad. La popularidad en el momento es de un 17%. Y realmente, bueno, o sea, quiere decir que todos los combates a la Iglesia Católica no les sirvió para nada, realmente. El proteger el homosexualismo público no les sirvió para nada. Entonces, realmente, ¿por qué lo hizo? Yo creo que lo haría por ignorancia o por ofender a Dios, pero Dios no va por ahí, ¿no? Dios ya puso a María LPD en Europa para que realmente vigile la Francia y realmente se corrija todos estos errores que han cometido los socialistas para mal de la sociedad francesa. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Cualquier cosa que quiera buscar, hacer que hay personas buscadas por Carlos Alberto Acosta Suárez en google.com, youtube.com, poniendo mi nombre por separado. Agregando Defensa de la Iglesia Católica, agregando Evangelios, agregando María LPD, agregando Juana de Arco, agregando Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia, y a la Academia de las Bellas Artesas Fernando de Madrid, agregando embajadas, agregando cartas de Estados Unidos, agregando otro intento, agregando curritmo, agregando por la dignidad en Venezuela, agregando Policía Nacional de Francia, Policía Nacional de España. Y también contra el terrorismo e inicios en el periodismo. Y les muestro las imágenes de la Plaza de la República. Que no hay nada. Yo lo quiero. Gracias por su atención, como siempre, en París.